La Junta Provincial Electoral de Imbabura no dio paso a la objeción presentada por Alianza País contra la inscripción de la candidatura de Mauricio Larrea para Asambleísta Provincial por la Alianza Izquierda Democrática Pachacútic. Esta objeción prácticamente fue rechazada, esa fue la sugerencia del informe jurídico presentado por la asesoría jurídica de la Delegación Provincial Electoral, fue rechazada y en paso siguiente fue acogida la candidatura de las listas Juntos por Imbabura 12-18. Según se conoció, la objeción presentada por el Procurador Común de la Alianza 35-17 aducía que Larrea continuaba afiliado al movimiento Alianza País, por tanto no podía postular su candidatura por otra tienda política. A pesar de presentar algunas copias simples de afiliaciones o de carnets, los recursos de subsanación de la objeción fue la presentación de un certificado solicitado a través de la Junta Provincial de Imbabura y emitido por el Consejo Nacional Electoral. Este certificado lo solicitó el Procurador Común de la Izquierda Democrática Pachacútic. Adicionalmente, afirmó Ángel Checa, presidente de la Junta Provincial Electoral, se solicitó al Consejo Nacional Electoral una certificación de afiliación o desafiliación del movimiento Alianza País. Sin embargo, con estos dos certificados tuvimos un mismo resultado. El Consejo Nacional Electoral certificó que la afiliación o pertenencia política de Mauricio Larrea a la Izquierda Democrática. Una vez resuelta la objeción este miércoles, se cumpliría el proceso de notificación a las partes, quienes tienen un plazo de 24 horas en caso de requerirlo para impugnar la resolución ante el Consejo Nacional Electoral. Por su parte, Larrea, una vez conocida la resolución de la Junta, se refirió a la misma. Era obvio, porque hay una certificación, hay la certeza, la evidencia y hay el criterio jurídico y real del Consejo Nacional Electoral, en donde establece que el 15 de enero fui afiliado a Izquierda Democrática. Yo no me afilié tres meses antes para ser candidato. Por otra parte, según se informó, al momento de las 13 listas inscritas en Inbabura, Creo cuenta ya con la calificación en firme. Las restantes lo estarán este viernes tras cumplir los plazos, en caso de no existir apelaciones o impugnaciones. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés.